Yo me he dado cuenta de que sería un muy buen coach de batallas, güey. Sí, es que sí está, sí está bien cabrón no pensar más allá, güey. Sí, güey. O sea, me pasa la vida cotidiana, güey. De repente me dicen algo y yo, acá, una fechita, un remate, un juego de palabras. Sí, man. Y todo así que, hasta así un pendejo y yo, sí, pero, no, 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 no es cierto. Pero sí, o sea, cualquier mamá, güey, la reboto, güey, sea lo que sea, por ejemplo. Sí, man. ¿Cómo es lo de Spiderman? Lo de Spiderman ese. O sea, ya, güey. Es que está chido, güey, te hace una práctica. O sea, me acuerdo que el K-Road y yo teníamos una... Güey, esas madres son una forma de practicar, güey, bien absurda. Pero el K-Road y yo teníamos... Bueno, no sé si era específicamente conmigo, pero yo lo hacía mucho con ellos, güey. Con el K y con otra banda. Que era así como que el K llegaba y te decía, ¿sabes qué estaría bueno? ¿Qué? Mi pene con veneno acá. Ok, alborearse. No sé, güey. Y ya de repente llegaba y decía, ¿sabes qué estaría dulce? Mi pene que se dulce y cosas así, güey. Y encontraste una rima bien estúpida, decías algo bien ingenioso, güey. Y al mismo tiempo te cagabas de la risa con todos los demás. Ajá. Entonces, pues, está cool. Esa madre, güey, es como que una forma de entrenar y hacer un desmadrito. Ajá, güey. En el freestyle, viendo batallas de freestyle, me pasa mucho que cuando la gente está batallando, digo, uy, no, flaco, si le contestas esto, lo matas, güey. Y la banda de repente, ¿sabes qué? Llego tirando la rima cubeta y la cagan. Y es como de que, oh, no, o luego sí tiran cosas chidas, güey, pero lo que acabas de decir, ajá, está mi opinión y la incorrecta. Sí, güey. Y digo, güey, si le hubiera dicho esto, le gana, güey. Así, cosas, cosas de ese tipo. Y, verga, pues, al final de cuentas terminas no sabiendo cuál es lo correcto. Pero yo cuando veo batallas, o me disocio, o me pierdo, o me aburro, que me pasa por lo general que me aburro. Pero siempre ando pensando así como que en respuestas o cosas así, güey. O por lo menos soy muy analítico viendo las batallas desde afuera, no desde adentro, porque desde adentro me pierdo mucho. O sea, no ves tus batallas y piensas desde afuera, pero desde adentro. ¿Me explique? O sea, ver un video de una batalla mía, sí, güey. Ah, sí, pero ya después, güey, esa madre a mí no me sirve de nada, porque ya pude haber ganado y ya pude haber perdido. ¿Y de qué te serviría en el momento también darte cuenta de eso? O sea, podrías hacer un timeout así de que en la primera ronda y la ves. Sería como hacer un team back contigo mismo, güey. Un back. Ok, vamos a... Un back nomás. Vamos. Y este... Es como... Si yo tuviera como que ese tipo de percepción, esa habilidad de decir... Ey, aquí este morro nos dijo esto. Hay que contestar esto. O podemos contestar este tipo de cosa, o inclinar, o salirte del juego. Muchas veces te das cuenta cuando ya es demasiado tarde de que ya te metiste al juego de la otra persona. Y si eres buenísimo, a lo mejor y en el juego saliste bien librado, güey, ¿sabes? Pero hay veces que mucha banda te mete en su juego y ya no te sales de ahí. A mí me ha pasado con mucha gente, güey, batallando contra locura, por ejemplo. De que locura me metí en su juego. Y yo intentaba competir en su juego, pero pues obviamente es como lo que te dije de las cartas de campo. Pues si me haces tu carta de campo, güey, tus pinches cartas de ataque son invencibles. Casi, casi ahí, güey. Entonces, pues, estás tratando de jugar con cartas que tú no sabes. ¿Estás de acuerdo? Entonces, a mí me pasa mucho eso. Si yo pudiera tener ese control de la situación, güey, que hay mucha gente que sí lo tiene. Que tiene la mente muy templada. Y que sabe cuando alguien te quiere meter a su juego, güey. Se relajan, se enfrían y te mandan a la... Literal, en una batalla de freestyle. Así es como de que, ah, sí. Me acuerdo mucho del pote, güey. Tú le decías al pote algo, güey. No sé, yo no soy... Yo soy un... Hablando de Yu-Gi-Oh, ¿no? Yo soy un cañón XYZ. Ah, tú no eres un cañón XYZ. Tato, eres un p... Y ya. Y con eso te tumbaba el rollo. Así, güey. Y es un punchline en la primera entrada. Y ya te tumbó el rollo. Y ahora te va a construir algo. Y te va a decir una mamada, güey, que probablemente te va a humillar. Porque estás hablando de Yu-Gi-Oh. Es lo más... Es el camino más fácil, ¿sabes? Ajá. Ay, sí, güey. Es niño rata. Qué p... Cosa que no hubiera pasado si hubieras empezado a hacer... Sí, sí. Si tuvieras... Cosas referenciadas a videojuegos, por ejemplo. Un poquito más de control de la situación. No, güey. O sea, al revés. O sea, en vez de decir... Ah, tú no eres ese p... Chicañón. Tú eres un p... Ajá. Ha sido muy diferente que tú hubieras empezado a tirar referencias dentro de la misma Yu-Gi-Oh. O sea, eso dices como que caer en tu juego. De empezarle a contestar por su tema. Por un tema que alguien propone. Ajá. O sea, supongamos que yo sea un ch... De Yu-Gi-Oh, güey. Sí, man. Y de repente... O de videojuegos en general, güey. Ajá, sí, en general. Y yo de repente, este... Pues le tira esta madre a ese güey. Y este güey me contesta con algo así. Pero yo sé más que ese güey. Con la Kino Fighters. Ajá. Digo, no, la Yu-Gi-Oh no es lo mío, pero voy a meterme a los videojuegos con otra... Con una cosa que yo sí sé. Simón. Kino Fighters. Como adoptas una temática, ¿sabes? Simón. Y de ahí te lo vas llevando, te lo vas llevando, te lo vas llevando. Y en tanto se meta, te digo, güey. Si eres muy bueno y tienes mucho conocimiento, a lo mejor tú... Si te metes en un tema del que sabes mucho, güey. A huevo, güey. Va a estar muy buena esa batalla, ¿sabes? O sea, es cuando tú decides si entrarle al juego o no. Simón, güey. Es como foldeas o pides más cartas, Simón. Va, Simón. Y, güey, a mí lo que me pasa mucho es de que si yo no sé de un tema en específico, yo busco... Si me doy cuenta, porque hay veces que no me doy cuenta, pero si me doy cuenta, busco salirme. Yo trato de salirme y de hacer otra cosa, güey. Y de llevarte al mío, de llevarte al mío, de llevarte al mío. Porque si tú me metes en tu juego y yo no sé mucho de esa madre, güey. Por ejemplo, yo no sé nada de básquetbol, güey. Ni de fútbol americano, por ejemplo. Si me metes en esos temas, me cierras a mí. Yo no sé nada. Te podría hablar de factores generales, güey. Pero, por ejemplo, ahí es donde te juega el público. A lo mejor no tanto, pero sí el jurado, güey. Si el jurado tiene más o menos la misma noción que el güey que está hablando de fútbol americano, de básquetbol en este caso, ahí te va a ganar, güey. Porque el jurado está entendiendo todo lo que este güey está diciendo. Y a lo mejor el jurado, como tal, no se da cuenta de que lo estás esquivando. Pero sí va a tomar más en cuenta sus puntos. ¿Por qué, güey? Porque, pues, tantita percepción, güey, ¿sabes? O sea, te identificas, dices, oh, no mames, a este güey le entiendo. Y, pues, este güey, ja, buenas tardes. Igual encuentras la manera de entrarle al... O sea, encuentras la manera de rematar en el tema, pero no hacer la estructura general de tus barras en el tema. O sea, a lo mejor rematar con un NBA, haciendo un acrónimo, o no sé, rematando en los buchis tenis, güey, en el Jordan, en algo así. Buscando salirte, ¿sabes? Sí, buscando salirte, pero respondiendo a su temática también, ¿no? Porque si no nos vuelve atractivos, sí. Porque, por ejemplo, en ese caso, o sea, lo que acabas de comentar, es como de que tú me hablaste del básquetbol y de repente a mí se me ocurre meterte a hablar de los Jordan y yo de tenis un poquito más, güey, ¿sabes? Entonces, te saqué tantito del básquetbol, güey, y te llevé a los Jordan, pero ahí tengo otro pedo, güey, que si la cago, hay muchos tenis de básquetbol, güey. Ok. Ajá, y por ejemplo, uno subtempo, ¿sabes? Y también son para jugar básquet y ese pedo, güey. Si ahí la cago tantito, te puedo meter al tema de Scottie Pippen otra vez, güey, y te regresé a tu juego y chingué a mi madre otra vez. Y ahí tengo que buscar la forma de salir. Entonces, son un chingo de vertientes. Ya cuando lo ves un poquito más de lado, hay mucha estrategia, güey, pero es tan imposible de notar por la adrenalina del momento, güey, ¿sabes? Pero, ¿se puede ser no aburrido si nunca hay una respuesta con el tema directo? O ahí como entra... Porque así como lo dices, es como que, ok, si los dos estamos fijos a nuestro tema o estamos tratando de que el primero ceda y nadie cede nunca, ¿se sigue volviendo atractivo? Se vuelven muy interesantes las batallas, güey, porque llega un punto en el que la gente se vuelve ingeniosa, güey. Bueno, no te vuelves, ¿sabes? No es como de que... Encuentras la manera de entrar. Ajá, güey. Pero a mí me gusta mucho porque yo siento que ese es mi juego, güey. El de... El no ceder ni... El de las batallas ingeniosas, por lo mismo que te acabo de decir, de que yo sé bastantes temas generales, güey. Entonces, no te puedo decir que los domino a profundidad, pero sí los domino. Entonces, si lo llevas en ese punto de ir debatiendo y debatiendo y debatiendo... Hace poquito, güey, compartí un pedacito de un punchline, güey. El Vegas me tiró en una batalla de que le tengo miedo al demonio... Porque yo le diré que había ido a Mazatlán. Ajá. No te hubieras quedado tanto sin irte a Mazatlán, algo así, le dije. Lo que me contestó es que él fue a Mazatlán y de Mazatlán son de Moan y Hazard. Sí, güey. Y, pues, me dijo que yo le tenía miedo al demonio. O sea, más o menos fue como que de Moan, demonio, por ahí va la idea, ¿no? Y de repente mi respuesta fue yo no le temo a los demonios, yo los caso como Tanjiro o Denji, ¿sabes? O sea, pues, Denji y Tanjiro son personajes de animes que cazan demonios. Entonces, fue como de que la respuesta. Y cuando me dijo del Hazard, en lugar de hablar del freestyler, yo le dije... Del fútbol. Sí le dije Hazard, la banca del Madrid. Sí, güey. Y fue así como de que empiezas a salirte y ahí es donde yo ya propuse mis dos respuestas. Y es donde yo veo si me contestas o no me contestas. Ok. Y muchas veces... Y no caíste en su juego. Ajá. Y no caí en el juego. ¿Qué hubiera sido caer en su juego en ese entonces, güey? Enfrascarme y decirle que el de Moan me ganaba, pero que yo también le había ganado a veces. Ok. Y me hubiera dicho, Simón, pero ese güey cuando quiere te saca o cosas así, güey, ¿sabes? Y te metes en el juego. O sea, contestar directamente. Sí, sí, sí. Pegarte a las puras costillas, güey. Y aquí no, güey. Aquí me salía así un tema que ya a lo mejor yo sé que el Vegas no sabe tanto. A dos temas a ver en cuál caía. Ajá, Simón, a ver. O sea, tiras varias a ver en cuál cae. Sí, 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 güey. Entonces es lo que yo suelo hacer en alguna que otra ocasión, güey. Porque, pues, domino temas generales. Yo sé hasta dónde puedo entrar. Yo sé hasta dónde salir. Pero hay veces que no te das cuenta, güey. Entonces está muy crazy ese pedo en las batallas. ¿Y desde cuándo te empezaste a dar cuenta de eso, güey?